Villahermosa, Tabasco, 26 de abril. Responde Gerardo Briego a cientos de jóvenes sobre su gabinete. El candidato del PAN a la gubernatura de Tabasco, Gerardo Briego Tapia, participó en un intercambio de ideas con cientos de universitarios de la UAC, Campus Villahermosa, quienes atiborraron el auditorio de esa casa de estudios durante la visita del panista. Ahí, en una mecánica pocas veces vista entre un político y universitarios, Briego Tapia abrió preguntas directas e incluso se colocó un tiro al blanco en el foro para que, de ser el caso, el abanderado tocará temas complejos como el aborto. Y lo hizo. Ahí, le preguntaron sobre la forma que integrará su gabinete en caso de un triunfo en las elecciones. A diferencia del PRI y el PRD, yo sí puedo elegir a los mejores hombres, mujeres y jóvenes de Tabasco, para que ocupen cargos en el gabinete. Van a estar los mejores de todas las áreas en mi equipo de trabajo, contestó. Indicó que en el PRD y el PRI eso es imposible, ya que tienen tantos compromisos y presiones, que no pueden. En el caso improbable de que eligieran a una persona capaz, llegan todos aquellos con los que tienen compromisos y dicen espérate, yo ya hice de todo, desde robar urnas hasta quitar lonas me merezco el puesto. Y ahí se acaban las buenas intenciones, relató. Aunque no dio a conocer sus propuestas de campaña, derivado de la veda electoral, sí explicó que se requieren cambios profundos en la forma de conducir la entidad, pues Tabasco es un estado que está de cabeza y hay que enderezarlo para hacerlo competitivo y productivo. Asimismo, urgió a que los cuerpos policíacos realicen las evaluaciones de confianza, ya que actualmente este proceso que inició hace cuatro años lleva un avance de sólo el 20%. Y no sólo la policía debe hacerse estos exámenes, también los candidatos a puestos de elección popular, debemos hacernos la evaluación socioeconómica, toxicológica, psiquiátrica y la prueba del polígrafo, apuntó. La respuesta de los jóvenes fue tal, que el candidato panista se comprometió a regresar el próximo 17 de mayo, ya dentro de las campañas electorales a darles a conocer sus propuestas concretas para realizar este cambio que urge en Tabasco.